¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué haces aquí? Vengo a ofrecerte dinero por tu hija. ¿Cuánto quieres por ella? ¿Qué? ¿Cómo se te debe a proponerme algo así? No, no, no te enojes. Piénsalo bien. Tu hija a mi lado tendría todo lo que tú no puedes darle. ¿Por qué hasta ahora está tan convencida de que sí es hija de Víctor Manuel? ¿Y si le dijera ahora que no lo es? Estoy convencida que esa niña es hija de Víctor Manuel. Por eso es que te exijo que me la des. Pues no lo haré. Así que váyase de una vez. Váyase de mi vida, de mi vida para siempre. Usted me ve como una mujer insignificante, sin derechos, pero se equivoca. Antes que nada soy un ser humano. Lo único que usted no me perdona es que tuve el atrevimiento de enamorarme de su hijo. Un hijo que usted no ve como persona, sino como parte de su inventario. Usted lo obligó a casarse con Tamara y ahora es muy infeliz al lado de su mujercita. Cállate. No sabes lo que dices. Sé que soy muy diferente a usted, pero mi hija no está en venta. Y aunque yo no tenga todos los bienes y el poder de usted, lucharé para sacar adelante a mi hija. Pero siempre juntas, juntas, con ella a mi lado, jamás la abandonaría. Nunca haré lo que hacen algunas madres como la mía. Que son capaces de abandonar a un ser indefenso, a un hijo. ¿Qué sabes cuáles pueden ser los motivos para que una madre abandone a un hijo? Ningún motivo es válido para algo tan ruin. Mi madre fue una... una cobarde. No quiso luchar por mí. Decidió abandonarme. Por eso es que yo no la perdonaré jamás. Una madre que abandona a sus hijos no merece el perdón. Yo no vine a que me contaras tu vida ni a compadecerme de tus sufrimientos, que ya bastante tengo con los míos. Vine a hacerte una oferta. Así que haz tu estúpido orgullo a un lado que no te sirve para nada y tampoco va a favorecer a tu hija. Cuando salgas de este lugar, ¿a dónde la vas a llevar a vivir? A mi casa. Ay, por favor. ¿Llamas casa a esa vecindad donde vives? A eso vas a condenar a la niña. Váyase. Váyase, váyase y deje de hacerme daño. ¿Se hablas de daño? Tú, después de lo que tu amiguita me hizo a mí y a mi marido, después de que tú te mentiste con Víctor Manuel para embarazarte y aprovecharte de esta situación... Yo no tengo nada que ver en la situación de Lorenza con el señor Duval. Eso por un lado. Y por el otro, yo no le he pedido nada a Víctor Manuel ni a ninguno de ustedes. No quiero nada, ¿me entiende? Nada. Ni mi hija, ni yo lo necesitamos para nada. Eso dices ahorita. Pero no tardarás en buscar a mi hijo y a pedirle cosas. Y no dudo que hasta lo presiones para que se case contigo. Está usted muy equivocada, señora. Mire, si algún día yo decidiera casarme, tenga por seguro que lo haría con un verdadero hombre. Alguien que tome sus propias decisiones y que no sea manipulado por su madre. Y por último, señora, quiero decirle que a pesar de todo su dinero y su poder, me da tanta pena verla llena de rencor, tan amargada contra todos. Y lo peor, contra usted misma. Desde que la conocí me di cuenta de que usted arrastra un dolor, una amargura. ¿Quién sabe desde cuándo? Por eso no encuentran la felicidad. Pero en lugar de buscarla, solo se dedica a echarle la culpa a los demás. Lo visto para ustedes es más fácil echarle la culpa a los demás que ser feliz. Qué pena me da, señora. Nada más checa qué fotogénica es tu hija. ¿Ya desde chiquita pinta para modelo internacional? Está preciosa. Eso sí, ¿eh? Que se agarren las top models porque mi hija las va a desbancar a todas. A todas. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cada día me siento mucho mejor con decirte que ya quiero estar en la casa, cuidar a mi hija, controlar... controlar las visitas. ¿Las visitas? ¿Y por qué dices eso? Porque anoche me vino a ver la señora Luciana Duval. ¿Para qué? ¿Qué quería? Comprarme a mi hija. ¿Estás hablando en serio? Completamente, Alonso. La señora Luciana vino a ofrecerme dinero si le daba a mi hija. Hola. Hola, Charita. Ay, mira, ya está mi chanita. Vamos a felicitarlo. Hay que aprovechar ahorita que está solo. Ay, no. Se le felicita hasta después de que se case. Y eso voy a hacer. Tú sigues enamorada de él, ¿verdad? Y tú, ¿de veras ya lo olvidaste? ¿De veras vas a dejar ir a un hombre como él? ¿El que te quiso tanto? ¿Que te quería dar su apellido y una vida irrespetable a su lado? Piénsalo, Lorenza. No lo puedo creer. De plano que esa señora se pasa. Pero ¿cómo se atreve a tanto? Yo tampoco lo puedo creer. Todavía no acabo de conocerla. Nunca creí que la señora Luciana fuera capaz de todas las cosas que me ha hecho. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Qué cierto es eso? Sí, la verdad, sí. Buenas días, ya llegó la princesita. ¡Ay, mamita! Oye, ¿cómo se ha portado? Muy bien, es una bella. Estás preciosa, divina. Gracias. Cristina, ¿puedo cargarla? ¿Sabrás? Bueno, solamente tengo que levantarla con mucho cuidado y cuidar su cabecita, ¿no? Sí, exacto. ¿Puedo intentarlo? Con mucho cuidado, por favor. A ver, mi amor, ven. A ver, chiquita. Ven, mi amor, te va a tener miedo. Tú nunca tengas miedo. Yo no soy. Mi amor, nunca tengas miedo. A ver. A ver. A ver. Cuidado, ¿eh? Ay, mi amor, ven. Mira. Ay, mi amor, no te preocupes. Vas a tener todo mi amor de madre. El mismo que me negaron a mí. El que yo nunca tuve. El que nunca conocí. Dios te bendiga, hija. Ay, le juro que es un verdadero angelito, padre. Casi no da, no da nada de lata. Me alegro mucho. Eso quiere decir que va a ser una niña buena y muy tranquila. Eso espero. Va a ser igual que su mamá, ya lo verán. Padre. Ahorita que me acuerdo, ¿no debería de estar usted casando a Chema y a Casilda? Allá los casé, ya. Y cuando terminé la ceremonia, me despedí de ellos y vine a muerte. Me insistieron para que fuera con ellos a la vecindad, pero le dije que más tarde iba a ir por allá. Oye, qué pena que no pudimos acompañar a Chema en este día tan especial, pero... Anoche estuvo aquí, yo le expliqué que no iba a poder ir. Mandé a Macro y a Lorenza en mi representación. Entonces, ¿ya estás decidida a ponerle por nombre a Victoria? Sí, padre. Mi mamá dice que le va muy bien el nombre porque es una Victoria de la vida. Y así es. ¿Y estas fotos? Ay, bueno. Son mías, padre. ¿Las hiciste tú? Sí, están muy buenas, ¿no? Ah, menos mal que eres fotógrafo, ¿eh? Padre. A mí me faltaron chapas, yo te dije a los hombres, tienen que poner tantito maquillaje. Vea qué cara tengo yo, padre. No, muy bien, muy guapa. ¿Sabe qué, padre? ¿Qué? Esa noche, cuando estaba entre la vida y la muerte, tuve un sueño. ¿Qué tipo de sueño? Ah, soñé a mi papá. Tomaba mi mano y me decía hija. ¿Y qué más? Me repetía que por primera vez me podía llamar hija y que quizás jamás podía volver a hacerlo. ¿Y viste la cara de tu padre en tus sueños? Sí. Era la cara de usted, padre. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allento?